Día bastante volátil, alterado, pero todo marcha. Sí, deberían llegar por el website. Todos reciben las notificaciones del sitio, ¿no es cierto? Les debe llegar un correo con el acceso a Premium Access, que está en la parte de tips. Sí, estamos usando esa parte ahora. Si lo ves aquí, vas a tips y no tendrás acceso a la parte de tips, el contenido premium. Ahí es donde van a recibir las notificaciones y alertas. Bien, entonces, como siempre, vamos a mandar las instrucciones por escrito. No, si tienes Apple y quieres hacer trading, cambia ya. Apple no es para traders. Apple Computers is not for traders, guys. Entonces, sí, queda todo exactamente como lo teníamos planificado. Por escrito voy a enviar dónde empieza a comprarse el euro, dónde empieza a comprarse la libra, dónde empieza a venderse el dólar yen, dónde empieza a venderse el dólar CAD, proyecciones del oro también, dónde van las coberturas. Like we did yesterday. I'm going to send you a written on your emails when we're going to start buying, selling, the hedge, all of it. Tomorrow we have the ADP, information from the end, the first information from the non-fine payrolls, that is going to maybe make some changes on the market tomorrow. Okay, so our trading session will start 10 minutes before. Vamos a empezar unos 10 minutos antes de lo normal, porque esa publicación es justo el momento que entramos. So, tomorrow's trading session, it will be just 10 minutes earlier. That's, yes, that's correct. Okay, guys, so las proyecciones se mantienen exactamente igual, nada ha cambiado, pero les voy a mandar por escrito cuáles son los nuevos precios. Ok, voy a verificar esos casos entonces. Let me verify what's going on with the site. Like I said, shouldn't be a problem. That's right, yes. Wait for my instructions on your emails within the next few minutes. Espero por las instrucciones por correo. Yes. 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 Gracias.